¿Qué tal amigos de Zona Franca? Ya estamos de... bueno ya regresamos aquí a Revista de la Una y entramos de lleno a la mesa de Zona de Juego. Hoy me acompaña Javier Bravo. Bienvenido Javier. ¿Qué tal Luis Omar? Aquí estamos. Y bueno, para darse rojazo al tema de la participación de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Río 2016, tres medallas de plata, dos de bronce, una participación pues que en el plano deportivo se alcanzó a rescatar, al menos en la consecución de medallas, pero me parece que el desarrollo, el proceso de estos cuatro años a partir de, culmina Londres 2012, pues todavía hay muchísimo que criticarle, ¿no? La preparación, los cambios que hubo dentro de la CONADE, ahora la preparación de los mismos deportistas, diferentes comentarios, declaraciones acerca justamente del apoyo, del seguimiento que se dio a la preparación de cada uno de los atletas, queda mucho a desear. Sí, así es. Bueno, realmente es materia de análisis desde varias visiones. Finalmente hay quienes revisan el actuar de los deportistas de manera general, pero también el papel de los entrenadores, el papel de las federaciones y finalmente el papel de la entidad gubernamental, que es la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, al frente de Alfredo Castillo, quien ya pidió algunas disculpas por algunas, lo que él calificó como imprudencias dentro de este desarrollo de los Juegos y la imagen misma del director que está al frente del máximo organismo que rige el deporte en nuestro país y que él lo rige junto con otros dos organismos, que es el Comité Olímpico Mexicano y, por supuesto, la Confederación Deportiva Mexicana. Y para hacer este desarrollo, Luis Omar, pues me gustaría que entráramos en materia, preparamos una dinámica muy rapidísima para tener voces distintas alrededor de todo el país. Nosotros transmitimos, como saben, desde Guanajuato, León, Guanajuato y nos estamos comunicando en estos momentos con diferentes periodistas deportivos de diferentes estados del país y tengo el gusto y el agrado de darle la bienvenida a este espacio, vía telefónica, al periodista Pedro Zavala de Chihuahua. Don Pedro, muchos años de experiencia en el periodismo deportivo, todo en la institución, en la radio chihuahuense, también con algunos familiares en Guanajuato. Me da mucho gusto escucharle. Muy buenas tardes, Omar y Javier. Creo que están por ahí los dos. Buenas tardes a todos los familiares españoles en Guanajuato. Muchas gracias, don Pedro. Pues muchos recuerdos. Por ahí tuvimos la oportunidad de cubrir alguna Olimpiada Nacional, aquella de Guadalajara, no sé si recordará, ahí con nuestro amigo Alfonso Ramírez, el hoy en Ojosa. Estuvimos cubriendo la Olimpiada. Sí, claro, claro que sí. Sí, buenos recuerdos de convivir en esas Olimpiadas, tanto con los periodistas, así como con lo que son los deportistas, que es lo principal que vamos a cubrir cada que salimos, cada que nos ha tocado cubrir las Olimpiadas, que hace muchísimos años nos ha tocado hacer esto, creo que desde 1998. Bueno, todo el seguimiento prácticamente desde la creación de las Olimpiadas. Usted ha sido testigo del desarrollo deportivo a nivel infantil, juvenil, y pues bueno, esto, al final de cuentas, pues se trata de que se refleje ya en un nivel máximo, que son las Olimpiadas. Pues vamos a entrar en materia, don Pedro, pues, ¿cuál sería su conclusión de lo que observó en los Juegos Olímpicos de Río? La delegación mexicana alcanza por ahí, particularmente Chihuahua, una medalla de bronce por medio de Misael Rodríguez. ¿Cuál sería su conclusión general? La conclusión general es el esfuerzo de todos los deportistas, de cada uno de los deportistas que participaron en Juegos Olímpicos, que desgraciadamente los periodistas, yo no soy periodista, pero los periodistas se meten, se meten a darme una hasta ver los Juegos Olímpicos, hasta por televisión, critican, hacen muchas cosas, pero no se meten para apoyar a los deportistas durante cuatro años que ellos están haciendo el esfuerzo por participar en los Juegos Olímpicos. El proceso de Olimpiadas, que son cuatro años, nadie lo toma en cuenta, hasta que están allá, empiezan las críticas y quieren saber más de deporte que los mismos deportistas. Don Pedro, con Misael específicamente vimos una situación muy particular, y es que Misael y varios de los boxeadores, pues, un año antes, pues, se vieron prácticamente forzados a salir a botear, pues, para poder, primero ir a Argentina, buscar su boleto olímpico, y después, los que consiguieron su pase, bueno, pues, ir a Río 2016, en ese momento, la Federación Mexicana de Boxeo, pues, se alzó la voz, dijo, Conade nos retiró el apoyo, y se vieron obligados a hacer esto, los deportistas mexicanos. Así es, fue una fotografía mediática del boteo de los boxeadores, ya que, hay evidencia, le juntaron 250 pesos. ¿Qué era lo que quería Ricardo Contreras, el presidente de la Federación Mexicana de Boxeo? Pues, tomarles la foto con los depredos, y así forzar a Conade, para que les diera dinero para sus viajes. En el caso de Misael Rodríguez, por parte del gobierno del estado de Chihuahua, se le apoyó de agosto a agosto, con 160 mil pesos. Sus viajes a Argentina, 1.100 dólares para aviáticos, sus viajes a, también, a Catar. Hubo varios viajes, que es un total de 160 mil pesos, para Juegos Olímpicos, que ya no dio el boleto, el gobierno del estado de Chihuahua, a través del Instituto Chihuahua del Deporte, ya no dio el boleto, de eso se lo dio ya la Conade, o el Comité Olímpico Mexicano, pero sí le dio 20 mil pesos para sus gastos a Misael Rodríguez. O sea que, fue mediático lo que se hizo, y ahí está la muestra, y no estoy defendiendo a Alfredo Castillo, ¿eh? Alfredo Castillo tuvo sus errores, llegó a la novia, le puso uniforme, le puso todo, pero, ahí está, el teto es con las federaciones, que las federaciones no comprueban el dinero que se le da, y es un dinero que viene del pueblo, o sea, si es el dinero de tus impuestos, te lo dan, y no lo compruebas, yo creo que no tienen razón los federativos, no digo que tenga razón Alfredo Castillo, pero los que sí tienen razón son los deportistas, que hicieron un ciclo olímpico, la Olimpiada, para poder asistir a Juegos Olímpicos durante cuatro años, y nadie los volvió a ver, hasta que están allá en Río de Janeiro, un mes antes empiezan a volcarlos a ver, empiezan las polémicas, pero ya en Río de Janeiro, pero nunca, nunca los apoyaron durante cuatro años, ojalá, y empecemos a apoyarlos ya desde este momento, desde este momento, Plumatoquio, faltan cuatro años. Correcto, don Pedro, pues sí, realmente es un seguimiento continuo, hemos sido testigos, usted y yo, de cómo a veces el periodismo local, de pronto, olvida un poco a los deportistas, los encuentra ya cuando están prácticamente en la última instancia, en los Juegos Olímpicos, ahí se vuelve muy estridente, y pues bueno, papel de los medios es importante, dar un seguimiento continuo, para que esto finalmente no cause una sorpresa, sino que cause una solución al final, ¿no? Así es, la solución es lo mejor, y ojalá que en Tokio vean más medallas de las que fueron, sean algunas de oro, ¿por qué no?, que se les dé un seguimiento a los deportistas durante cuatro años, que estén en mejores condiciones, por supuesto, porque hacen mucho esfuerzo, y hay que recordar que el deporte le cuesta a los padres de familia más que a nadie, y bueno, el triunfo es hasta llegar a las alturas, y qué bueno que estos más de 100 deportistas llegaron a Juegos Olímpicos, son los triunfadores, son un ejemplo, son ídolos para la juventud, y ojalá, pues, salgan más deportistas para Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Perfecto, don Pedro, pues le agradezco muchísimo que nos haya recibido esta llamada rapidísima, yo creo que toca un punto fundamental, que es el papel de los medios de comunicación, que también no es nada de lesnables, realmente también una entidad, los medios como entidad también causan efectos en el desarrollo deportivo. Así es, Omar, Omar y Javier, pues un saludo para ya todos los paisanos en León, Guanajuato, bueno, ya los de Irapuato, Guanajuato, pero bueno, pues el León, pues a los León también, gracias, de veras, estamos a las horas, y yo les recuerdo que el deporte no es signo de vagancia, sino manifestación de cultura, gracias. Gracias, don Pedro. Gracias, don Pedro. Ahí está, don Pedro, desde Chihuahua, prácticamente toda una vida dedicada a la crónica deportiva, eso tiene razón en esa precisión, él no se califica como periodista, sino cronista deportivo, promotor desde hace mucho tiempo de la actividad física en Chihuahua, y bueno, yo creo que ya es prácticamente un activo fijo en la cobertura de las Olimpiadas Nacionales desde 1998, como lo dijo. Me parece muy interesante lo que dijo acerca de este boteo que llamó muchísimo la atención, algo que en varios lados ya se había señalado, que fue realmente un montaje, por así decirlo, para llamar la atención, sin embargo, realmente sí había un retiro de apoyo de parte de la CONADE, había la posibilidad de viajar, pero realmente lo que requerían o su intención que tenía la Federación Mexicana de Boxeo, pues era que los voltearan a verlo. Sí, bueno, es finalmente una acción política que hace la federación, pero que refleja en buena medida y empezó a reflejar la separación que hubo entre las federaciones y la Comisión Nacional del Deporte. Si te parece, vamos al siguiente colaborador, es importantísima su opinión, Omar Oliver, periodista independiente, muchos años colaboró también con la Comisión Nacional del Deporte, pero sobre todo con un análisis estricto cada año, también en Olimpiadas Nacionales, pero también en el seguimiento que viene haciendo él prácticamente desde hace tres o cuatro años, de manera independiente, en el desarrollo de las competencias, las delegaciones mexicanas, qué papel desarrollan en estas competencias. Y, Omar Oliver, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas recibido la llamada. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, saludos a todos por allá. Javier, Omar. ¿Qué tal, Omar? Pues yo creo que te invitaría a hacer una síntesis prácticamente de la conclusión que tú tomas de un papel de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Río, pues que dejó muchos insabores, muchos sentimientos encontrados, sobre todo en lo que tiene que ver con el papel de la Comisión Nacional del Deporte, pero también el de los deportistas. Bueno, yo creo que podremos calificarla de regular. Evidentemente yo estoy convencido que una evaluación seria y objetiva no solo se aterriza en las medallas, creo que debe de tomarse en cuenta mucho más factores, también otros resultados, no necesariamente las medallas, sino que caemos en ser resultadistas, y eso nunca de pronto es la mejor salida para hacer un análisis objetivo. Sin embargo, de acuerdo a lo que se tenía, al talento que se tiene, a los proyectos que se habían sentado, a las bases que se habían sentado, pues sí se queda un poco corto del potencial que esta delegación tendría. Omar, también una parte importante, a lo mejor no se ha tocado tanto, es la actitud de los deportistas durante la competencia. Después de algunos resultados, vemos declaraciones como por ejemplo la de Aida Román, en donde señala que no le debe a nada a nadie, las mismas de Paola Espinosa, en donde igual señala una cuestión meramente personal. ¿Cómo viste a los deportistas en general? Pues mira, es como todo, digo, hay casos que a lo mejor unas declaraciones son más afortunadas que otras, también hay que entender que, pues están en el calor de la competencia, Aida y Paola, pues vienen también con una carga tal vez innecesaria, que se les pone de hacer medallistas y como una obligación tener que repetir, ¿no? Entonces, bueno, también eso, digo, sin justificarlas, evidentemente, pues también influye. También yo creo que algo que pasó en esta edición de los Juegos es que el ambiente llegó sumamente caldeado por todos lados, en particular por la dirigencia de CONADE. Es una lástima que el último año, pues haya sido un año de pleitos prácticamente, ¿no? Entonces, eso no genera el mejor ambiente, sinceramente. Es muy diferente llegar con una situación más profesional, más seria, que llegar con un ímpetu beligerante, ¿no?, agresivo, ante todo. Entonces, pues eso quieran que no se transmite a los deportistas y al final también los hace tomar como ese tipo de actitudes que si bien no son justificables, pero sí se entienden en determinado momento, ¿no? Sí. A tu consideración, Omar, ¿qué tanto pegó precisamente esto? ¿Qué tanto pegó la separación de las federaciones, de la CONADE? De alguna manera se trompicó un poco más el flujo de recursos. Evidentemente, esos tenían que fluir porque era una obligación, pero de alguna manera sí hubo esta fricción por los recursos públicos y la separación entre federación y CONADE. ¿Qué tanto crees que hayas pegado en el desempeño de los deportistas? Sí, yo creo que es mucho, sobre todo porque estamos tomando en cuenta que este es el año más importante del ciclo. O sea, justo cuando entra el señor Castillo, llega a la parte más importante. No sé si hubo un error de cálculo o algo de darle la responsabilidad en ese momento, es cuando está poco más de un año de los Juegos, toma la dirección de la CONADE. Entonces, ese es el año más importante en el que todos los detalles de todos los deportistas que son los contendientes son los que deben de tener el ciclo perfectamente bien definido, las competencias a las que tienen que ir, las marcas que tienen que lograr. O sea, ese último año de planeación tiene que ser muy estricto, muy riguroso y muy profesional desde el punto de vista metodológico. Entonces, si llega la nueva administración, llega peleándose con todo el mundo y lo primero que quiere es agarrar y plearse, pues evidentemente que eso corta el proyecto de muchos deportistas que vienen ya de tres años trabajando, preparándose para lo que es su competencia esperada de unos Juegos Olímpicos. Correcto. Bueno, pues muchísimas gracias Omar, hasta la Ciudad de México, gracias por atender esta llamada y bueno, pues ahí queda, insistimos, queda de ver demasiado la participación de los deportistas mexicanos y no nada más en la cuestión de la consecución de las medallas, sino en general el proceso en sí de la participación de esta delegación mexicana en Río. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias Omar, hasta luego. Omar Oliver. Sí, importante su visión también. Así es, y bueno, sin duda alguna, bueno, pues continuando con esta parte, pues hemos visto esta serie de críticas, la cuestión de Alfredo Castillo, que él mismo incluso ya se reunió con Enrique Peña Nieto durante el recibimiento que se tuvo a los deportistas, había puesto de manera previa en una entrevista, pues en la mesa su renuncia y bueno, en el recibimiento que tuvo Enrique Peña Nieto a los deportistas, bueno, le dio el espaldarazo y bueno, a final de cuentas, le ratifica su confianza y lo mantiene como director de, se va a mantener como director de CONADE. Muy bien, pues vamos a esperar qué es lo que sucede con él. Pues tenemos también en la línea, yo creo que es una visión importantísima la del atletismo y uno de estos papeles importantes, vamos a tratar de comunicarnos con Carla Sánchez, ella es periodista deportiva en el Estado de México, ella conoce muy bien, conoce muy de cerca, el desarrollo de la marcha, tiene un seguimiento muy cercano, conoce muy bien a Lupita González, dio seguimiento, trataremos de comunicarnos con ella más adelante, vamos a tratar de enlazar a Arturo Llanes, lo tenemos ahí en la línea telefónica, ya tenemos a Carla Sánchez. Vamos a ir a una pausa comercial y bueno, pues esperamos a entrar en contacto con ellos, bueno, ya tenemos a Carla. Perfecto, muy bien. Carla, ¿cómo estás? Bueno, ¿Carla? Sí, hola. ¿Qué tal? Carla Sánchez, periodista del Estado de México, seguimiento puntual a la marcha, al atletismo mexiquense desde hace mucho tiempo, Carla, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto de saludarlos, Omar Javier, aquí desde el Estado de México, un abrazo y un saludo a todos ustedes. Gracias, Carla. Pues Carla, pues danos tu conclusión general de lo que sucedió en Río, ¿cómo observaste el desempeño de los deportistas, cómo observaste el desempeño de las federaciones y de CONADE? Bueno, pues primero, antes que nada, quiero agradecerles la invitación de poder estar con ustedes y de poder compartir mi punto de vista con los otros colegas que espero que también estarán muy interesados en esto. Y primero, pues dar un balance resulta un poco complicado, son muchos los resultados que se tuvieron, muchos los contrastes los que se tuvieron y más aún habría que analizarlo uno por uno. Bueno, cada atleta, cada caso, cada competencia, sus microciclos, su macrociclo, con los entrenadores y pues yo creo que nos llevaríamos unos cinco minutos. Claro que sí. Cinco días para cada uno y nos quedaríamos cortos. Por otro lado, pues el desempeño de los federativos, pues ahí está. Y es que, bueno, pues hay que tomar en cuenta que a ocho días de que concluyeran los Juegos Olímpicos y tras los resultados estos que se dieron los últimos dos días, tres días, pues es fácil ver el vaso medio lleno y no medio vacío, como lo vimos en la primera semana, pues cuando desafortunadamente las medallas no se daban. Cuando caen las tres medallas de plata, la de María del Rosario, la de Rosario Espinosa de Taycuando, la de Germán de Natación, la de Guadalupe, claro está, de Marcha, la de Misael, que fue la que abrió el camino a todos, la de Ismael, que sin duda a muchos a los que no somos muy conocedores del Pentathlon nos sorprendió, de Ismael Hernández, a los que son conocedores, pues definitivamente no, ellos ya traían su pronóstico desde mucho tiempo antes, que de pronto los que los oíamos pensábamos que estaban volando, que estaban fantaseando, pues con lo que todos los atletas fantasean, que son a medallas. Pero pues bueno, ahora vámonos al problema estructural, ese que pues, que lo vemos todos, que está ahí, y que los deportistas pues ahora vemos que está ahí porque los reflectores están con ellos, pero que año con año los vemos que ellos padecen, año con año ellos se ven afectados con estas situaciones de campamentos, de alimentación, de competencias, pero que nosotros pues aquí desde afuera, pues cada cuatro años les ponemos un poquito más de atención. Y entonces cuando nos ponemos a hablar de las quejas que los atletas tienen, pues hay que remontarnos a esta Aida Román, que hay que recordar que fue la primera que puso el dedo en la llaga, fue la primera en levantar la voz en contra del máximo dirigente del deporte, que es Alfredo Castillo. Este personaje que nos llega al deporte hace poco más de un año, año y medio, poquito menos de año y medio, perdón. Así es. Que llegue irrumpiendo nuestro mundo del deporte nacional y que para muchos en ese momento fue una luz, una luz de esperanza, que desafortunadamente con el tiempo pues se ha ido apagando, y se ha ido apagando porque todo sigue igual, fue un cambio para que todo siguiera igual. Pero retomemos lo de Aida Román, que fue en el 2015 cuando después de que hace una visita a CUNADE, a las autoridades, declara muy fuertemente, y aquí la voy a citar, algo que salió en el periódico de Reforma, que decía, sabrá de política cómo meter a la cárcel a los delincuentes, y desafortunadamente estamos recibiendo el trato como delincuentes. Yo me siento así. Esto hay que recordar, tras unos eventos internacionales en los que de manera individual no recibieron apoyo, y que no tuvieron buenos resultados, y que ellos habían tenido que pagar, y que Castillo además le dice que él le va a pagar de su bolsa, y ella evidentemente sorprende y no acepta. Pero bueno, ahora volviendo a nuestro presente, el descontento pues se ha incrementado por parte de todos, y ella también ha levantado la voz otra vez. Pero desafortunadamente los otros deportistas no tienen ni las agallas de esta ida, ni una medalla que la vale, ni una medalla que lo respalda. Y pues ellos, ellos tienen que aguantar, tienen que aguantar esta situación, y no creo que sea por un acto cobarde, o más bien, es porque el deportista, el mexicano, resisten, aguantan, y van a seguir aguantando la falta de ayuda, la falta de apoyo que tienen, como lo mencionaba, en campamentos, en competencias, en el entrenamiento día a día, con fisiatras, con cuestiones que todos conocen, y que aún así pues no tienen a la mano ellos, y que ahorita que pueden estar ahí con el micrófono, pues tampoco se van a arriesgar a hablar, porque eso los afectaría en un ciclo olímpico venidero. Carla, en específico, hablando un poquito de la Federación de Atletismo, en este caso que bueno, Lupita González consigue de nueva cuenta una medalla para esta disciplina de parte de la delegación mexicana. Lupita no ahondó mucho en este tema de apoyos, hace poco estuvo aquí en León José Carlos Herrera, que estuvo en la prueba de 200 metros, y señaló que en lo personal, pues a él le benefició que Alfredo Castillo hiciera esta determinación de retirar los apoyos, en específico, la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, pues que él le había convenido porque había quitado justamente estos intermediarios, que ahora la relación con ADE Atleta era más estrecha, y esto beneficiaba justamente al deportista en cuanto a los apoyos para representar a México en competencias internacionales. En específico, en la Federación de Atletismo, ¿cómo ves la determinación que tomó CONADE, de retirar de plano el apoyo? Para allá iba con lo del atletismo. Estuvo esta medalla de Guadalupe, estuvo el cuarto lugar de Diego del Real, que sin duda a todos nos deslumbraron, nos alegraron, pero eso no quita el mal trabajo que está haciendo en esa federación, y que a pesar de que les haya o no les haya dado el apoyo, porque a Lupita, Lupita no recibió un apoyo directo de la CONADE, Lupita estuvo patrocinada por la Universidad Autónoma del Estado de México, por la directora Esther Sánchez, por el rector, que directamente se abocaron, le apostaron, le apostaron desde mucho antes, desde hace tres años, desde los Juegos Centroamericanos, ese proceso que ella no califica porque está lesionada, desde ahí le apuestan a ese proyecto con el profesor Juan Hernández, y se da, se logra, pero ella nunca tuvo un respaldo de la federación. La federación se maneja de una forma muy autónoma, la federación tiene problemas legales. Entonces, este Antonio Lozano tendrá que responder eso ante la ley, porque ya está en tribunales, y eso ya se vuelve a tapar, pero ellos tuvieron unos procesos electivos muy sacados de la manga. Hay que poner el dedo en la llaga en la marcha de 20 kilómetros. Él había acordado, se había firmado un acuerdo en octubre del 2015, en el que se acordaba que las tres mejores marcas que estuvieran avaladas por la IAF en competencias de la IAF acudirían a los Juegos Olímpicos. Estos, en un momento dado, al cierre, eran un chico que se llamaba Omar Pineda, y que tenía una 19 minutos con 20 segundos, y este Eber, que también tenía una 19 y un poquito más, hace un proceso selectivo en el que recibe dinero por parte de Nuevo León. Ahí se hace el selectivo, y ahí se supone que tenían que mostrar marca deportiva. Ellos ven que por el proceso, por el ciclo, que no estaban en su máximo punto, que ellos esperaban llegar a los Juegos Olímpicos, no dan la marca, no dan el ancho, tienen una mala competencia, y tras esa mala competencia, los quita del proceso, los quita de la lista de la delegación que irá a Juegos Olímpicos, y pone a Julio César de Chihuahua y a Pedro Gómez de Sonora. Estos dos chicos tienen un proceso súper bueno, han hecho muchas competencias, pero también tuvieron una sobrecarga de trabajo, queriendo dar la marca, y luego buscando ese boleto, y de manera legal lo tienen, de manera legal conforme al segundo proceso de clasificación. ¿Y qué pasa? Llegan a la competencia súper tronados, y tras eso, se ocupa Julio César en lugar 52, y Pedro Daniel en lugar 23, con una marca muy alejada de la que ellos tienen. ¿Qué falta hace un metodólogo, no? Y ahí tampoco Castillo, que metiera las manos, jamás defendió a los atletas, no estoy diciendo que Tadeo o que Omar hubieran sido medallistas, ni mucho menos, eso pues nunca lo sabremos, pero tampoco vi que alguien los defendiera, pues ninguna autoridad, ni Cadillas, ni Castillo, simplemente pues ahí cada deportista se tiene que defender con sus propias, con sus propias armas. Claro. Carla, se nos acaba el tiempo, pero creo que nos dejas elementos para analizar la forma en la que trabaja particularmente la Federación Mexicana de Atletismo, y lo que sucedió finalmente con los marchistas, una disciplina que históricamente se supondría nos daría bastantes medallas, o ha dado medallas en diferentes etapas. En este momento fue Lupita González, pero lo que sucedió detrás de esa medalla de plata en la marcha mexicana, pues queda ahí para el análisis, y qué bueno que nos lo compartes aquí, en la revista de La Una, en la mesa de zona de juego. Muchas gracias, y bueno, también ahí tiene mucho tober Juan Hernández, entrenador, que fue el entrenador de Chela Mendoza, aquella otra gran marchista que dio muchas glorias a México, y que anteriormente tenía la mejor marca. Ahí hay historia. Así es, mérito completamente para ellos. Muchísimas gracias, Carla, un saludo. Muchas gracias, te agradezco mucho la oportunidad, y pues aquí estamos. Hasta luego, Carla Sánchez, desde Toluca, Estado de México, también con un seguimiento muy puntual sobre el atletismo y la marcha mexicana. Ahí tocaba ese tema, me parece importante, ¿no? Lo de José Carlos Herrera, que bueno, pues un atleta me parece bien preparado, no nada más en lo deportivo, también en la cuestión, como él lo comentaba cuando estuvo aquí en León, ya tiene su carrera, está por terminar una maestría, y bueno, pues muy completo en su preparación, y señalaba, pues al menos en lo personal me benefició, y bueno, pues a final de cuentas, lejos de buscar críticas o de quejarse, pues me parece que José Carlos Herrera hizo una buena participación. La prueba a lo mejor no le permitió llegar más lejos, pero bueno, pues ahí está esa ventana de oportunidad, ¿no? Perfecto. Pues bien, vamos a Sonora, vamos hasta Sonora, porque nos recibe la llamada Arturo Llanes, él es editor del periódico Expreso de Hermosillo, Sonora, también conoce perfectamente el proceso de Olimpiada Nacional, el seguimiento a jóvenes, el seguimiento a niños en Sonora, y es un estado evidentemente que se vuelve protagonista en cada competencia, es un estado que regularmente está en los primeros lugares del medallero de la Olimpiada Nacional, pues ya lo tenemos en la línea telefónica. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, aquí aguantando el calorcito aquí de Hermosillo. Bastante. Una treinta y nueve, ¿no? Dos horas menos que allá, pero aquí estamos al pie del cañón. Muchas gracias, Arturo. Pues Arturo Llanes, pues tú eres un conocedor sobre el box, sobre el béisbol, sobre el básquetbol, conoces perfectamente este tipo de deportes, sin embargo, también eres un interesado del deporte nacional. ¿Cuál, qué conclusión te deja a nivel general el papel de México en los últimos Juegos Olímpicos de Río? Bueno, pues yo creo que jamás vamos a estar satisfechos, ¿no? Con el resultado de México, sobre todo me queda esa carcomita, ¿no? Que no se logró ninguna medalla de oro pese a las que se lograron, ¿no? Y sobre todo la reacción de último momento, ¿no? De la selección, de los atletas mexicanos, ¿no? Esas últimas medallas de último momento que solamente una vez en la historia se habían logrado tres medallas en un día, es la segunda vez que se contiguen. Y pues podríamos decir que un sabor agridulce, ¿no? Un principio pues muy triste, que exhibió pues muchas faltas que tiene el deporte y que México, pues yo podría decir que no solamente es cuestión de los directivos, también de los atletas, de las asociaciones, de todo eso, pero al final un sabor pues satisfactorio, ¿no? Con esas tres medallas que se lograron en último momento, como te digo, queda el huequito que no fue la medalla de oro, pero podríamos decir que una jornada agridulce para el deporte mexicano, aunque pues esas tres medallas de último momento a muchos ya nos dejó tranquilos, ¿no? A muchas personas, acuérdate cómo estuvo, ¿no? Cómo se golpeó a todo el deporte mexicano, pero después de ese momento pues ya se callaron muchas voces, ¿no? Arturo, te saluda Luis Omar Morales, pues parece que quedaron a deber ciertos deportes, ¿no? El caso de clavados, de tiro con arco, deportes en donde, bueno, pues se auguraban mejores resultados o al menos una mejor participación, se sabía que, bueno, pues siempre también depende la actuación de los contrincantes, ¿no? Los deportistas, pero sorprendió mucho también la medalla que se consiguió en pentatlón moderno, ¿no? Con Ismael Hernández, una medalla tal vez no presupuestada, pero pues aunque fue de bronce, sin duda alguna, pues dejó buen, siento que fue de las que sorprendió y que dejó un mejor sabor de boca, ¿no? Sí, como dices, hubo deportes que se quedaron en la orilla, el mismo tiro con arco, pues hago referencia a una paisana, ¿no? Alejandra Valente, que se quedó pues cerquísima a un tris de subirse al podio después de que venció a la primera del mundo. Creíamos todos, ya estábamos muy confiados en que Alejandra pudiera ganar la medalla, pero pues hay factores, no se pudo, el boxeo, el boxeo que también tenía ya mucho tiempo sin dar medallas a México, se logró, se logró una trecea, los clavados, como dices, al final de cuentas se logró una medalla, pero pues las figuras que se tenían previstas que pudieran regresar y lograr podios no lo pudieron. Pues el fútbol, decepción total también, se tenía casi segura, ¿no? Esa presea, aunque sea de bronce que pudiera lograr México, pues no se pudo nada, ni siquiera pasar de la primera fase. Otra decepción muy grande es el deporte que también para mí fue la peor decepción de México, aunque pues hay que tomar en cuenta, ¿no? Que los jugadores son profesionales y todo eso, pero sí, como dices, hay deportes que quedaron a deber, sobre todo el fútbol, los clavados, el tiro con arco que en años anteriores en Londres habían logrado dos medallas, ahora no se logró ninguna, y así podemos hacer una suma que nos podríamos quedar todo el día, podríamos decir, ¿no? Imagínate. Oye, Arturo, pues tú que eres un enamorado del béisbol, eres de familia muy, muy, muy pelotera, muy aficionada al rey de los deportes y sobre todo, bueno, pues estás en una plaza importantísima del béisbol nacional, pues en Tokio veremos el béisbol ya integrado al programa olímpico como disciplina, como competencia, ahí, ¿qué debemos esperar, de acuerdo a tu experiencia, qué debemos esperar de un representante mexicano? Que primero tiene que ganarse el boleto, eso es importantísimo, y yo creo que desde ahí empieza la dificultad. Sí, en este momento, en este momento te pudiera decir que el panorama del béisbol mexicano a nivel internacional, pues luce muy bueno, ¿no? Luce fenomenal con las figuras que existen ahorita, podemos citar al, hace rato estaba que platicamos, pues al zurdo Julio Rías y a Adrián González, ¿no? Dos peloteros que juegan con los deberes de Los Ángeles consagrados y así te pudiera mencionar muchos. El panorama en estos momentos luce muy bien para México, ¿no? Pero estamos hablando de cuatro años más, en el 2020, a lo mejor algunos peloteros ya cumplieron su ciclo para este tiempo, y habría que ver cómo vienen las nuevas generaciones, ¿no? Pero hay que recordar que aunque el béisbol, como lo dices tú, es un deporte que pues juega más bien acá en el norte, es el deporte que ha exportado, podemos decir, importado más jugadores a las grandes ligas, que es el máximo circuito, ¿no? Sí. Ni siquiera se acerca el fútbol, entonces, es un movimiento que se está dando año con año, hay jugadores, hay talento, están nuestras dos ligas, la liga Inverlar, la liga de verano, hay jugadores, hay con qué, y estamos al tubo por tubo en el béisbol sobre las grandes potencias, ¿no? Como lo ha sido Japón, Estados Unidos, Dominicana, Venezuela, ya lo ha demostrado México, pues en las últimas series del Caribe, ¿no? Hemos conseguido varios títulos, algo que pues hace 20, 30 años era algo que se veía remoto, imposible, pero el béisbol ha llegado a un punto pues que se ha expandido mucho y eso le ha ayudado a México y creo yo que en el 2020 seríamos uno de los equipos a vencer, ¿no? A vencer en los Juegos Olímpicos, siempre y cuando te digo, pues son cuatro años más y en cuatro años pueden pasar muchas cosas, ¿no? Espero que sean positivas y que se arme un buen equipo. Otra cosa, hay que llegar a un arreglo con la Federación Mexicana de Béisbol, pues tú lo sabes y lo sabemos que ese ha sido también el talón de Aquiles, ¿no? El deporte mexicano, sobre todo en estos Juegos Olímpicos, ojalá y se llegue un arreglo porque hace poco, de hecho, la misma Conade había desconocido al Teniente Coronel, que es el presidente de la Federación Mexicana de Béisbol, hicieron varios acuerdos ahí, parece que se está trabajando, pero no al 100%, ¿no? Entonces, este sería clave también porque hay que recordar que, bueno, no he checado muy bien, pero lo que yo pienso es que sí se van a aceptar jugadores profesionales también en el Béisbol, ¿no? Como en el caso del fútbol, del tenis. De hecho, para el 2020 ya vamos a tener abierta la agenda para coqueadores, ¿no? Así es. Así es, Arturo, pues será cuestión de esperar eso que pasa con la Federación, o de las más afectadas en este conflicto entre Conade y las federaciones. Te agradecemos muchísimo, muchísimo, pues que nos hayas aceptado la llamada, Arturo, y saludos hasta allá, hasta Sonora. Ok, de este, mucho gusto, muchas gracias por la llamada y aquí estamos para lo que se ofrezca, sobre todo, pues en el deporte, ¿no? En el deporte que tanto nos apasiona, desde la A a la Z, estamos aquí aportando lo que se puede y muchas gracias por la llamada y saludos por allá. A ti, Arturo, y queda pendiente ese asado sonorense, ¿eh? Ok, estoy pendiente, es que te lo estoy prometiendo, ¿no? Ándale, pues. Anduve por ahí, anduve por ahí en Guanapato, pero no anduve en León, anduve en Salamanca, que me tocó visitar ahora estas olimpiadas, pues espero que el año que entra, ¿no? Esperemos y aquí nos vemos. Ah, bien, pues muchas gracias, Javier, y saludos por allá a todos. A ti, Arturo, un abrazo. Ahí está, Arturo Llanes, él es editor de la sección deportiva de El Expreso de Hermosillo, Sonora, como ves, pues un apasionado del béisbol. Y finalmente, Luis Omar, yo creo que hay una parte importantísima que es, en esto, revisar el papel también de un deporte que particularmente en León, pues nos ganó, nos dio una grata sorpresa que es la participación del voleibol y concretamente lo que es Jorge Quiñones, un baluarte leonés en el voleibol, estándar también de la selección mexicana, mucho tuvo que ver él para la participación mexicana del voleibol en los Juegos Olímpicos de Río. Y evidentemente para esto nos vamos a enlazar con un especialista que también nos va a dar su conclusión general sobre la participación de México en los Juegos Olímpicos, Arturo Cuó, él está en Baja California, él también, vamos a parte de periodista deportivo, analista, coaching de medios, además participa en el área de prensa dentro de la Confederación Norteamericana y Centro de Voleibol. Arturo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, un saludo hasta allá, hasta el Bajío, aquí en Tijuana, pues preparándonos para lo que serán las actividades de la agenda de esta semana. Perfecto Arturo, pues danos tu conclusión general, ¿qué es lo que viste? ¿Cómo puedes concluir la participación de México en los Juegos Olímpicos de Río? Bueno, me parece que fue una participación que pudiéramos decir con un promedio habitual de medallas, si consideramos lo que sucedió, pues tomando en cuenta las ediciones de Seúl, las ediciones de Barcelona, en la que inclusive se ganaron menos preseas, solamente se ganó una en cada una. Si tomamos en cuenta lo sucedido en Barcelona en 1992, se gana solamente una dentro del medallero oficial, pero las otras dos, que fueron el caso de Fronton y Taekwondo, cuando todavía era exhibición, ¿no? El Fronton ingresó como deporte de exhibición en los programas de Pelota Vasca 1996, tiene solamente una, un bronce con Bernardo Segura. En Sidney 2000 es donde se hace como un ajuste, se tiene una mejor actuación. En Atenas también como que se vuelve a dar otro pequeño cambio, en el que, si mal no recuerdo, están los hermanos Salazar, Óscar y Lidia, y está también Belén Guerrero en ciclismo. Así es. Y después para 2008. Ha sido como... Dejando de considerar lo sucedido, en el caso de Sidney y en el de Londres, el promedio es entre de una a cuatro, de una a cinco, tres medallas, es lo que siempre se ha venido manejando desde ese momento. Lo que estábamos pensando es que quizá la percepción del aficionado hubiera cambiado un poco si los deportes que dieron medalla, dígase el pentatlón moderno, dígase también el taekwondo o la combinación de las circunstancias hubiera encendado en la primera semana o en los primeros días, tal vez hubiera cambiado la percepción del aficionado, la percepción del público. Obviamente sí hubo medallas que quedaron a un pelito, que quedaron muy cerca de haberse definido, pero sobre todo hay que resaltar el logro de atletas como Diego del Real. Estuvimos siguiendo su competencia en la que se quedó a escasos metros de la medalla, sobre todo porque ya en el último intento el representante de Polonia es el que logra sacar la distancia para meterse al podio y Diego queda en el lugar cuarto. Aún así es un extraordinario lugar porque nunca antes habíamos visto un mexicano finalista en las pruebas de lanzamiento, en una prueba tan exigente como la prueba del martillo, donde las naciones dominantes siempre han sido Europa del Este y las naciones de Asia Menor, Tadjiquistán, Kazajistán, Uzbekistán, porque estas naciones eran las provincias, bueno estas en ese tiempo regiones, eran las que abastecían de talento a los equipos de la Unión Soviética y lo mismo sucede con el boxeo, Kazajistán, Uzbekistán, Armenia, Azerbaiyán, eran los semilleros de talento de la URSS, ahorita te das cuenta casi los rusos ya no son, son contendientes pero no llega, no van a meterse hasta las finales como lo han hecho los kazajos o como lo han hecho los uzbekistanos en el boxeo. Ahorita el más alto nivel se encuentra en esas repúblicas, en las ex repúblicas soviéticas de Asia Menor, en lo que es Europa del Este, en lo que concierne al boxeo y también en las pruebas de lanzamiento como la de martillo. En los últimos, en el último seis años podemos decir de que exponentes latinoamericanos en lanzamiento, en pruebas de lanzamiento en atletismo que hayan alcanzado un nivel tan alto en unos Juegos Olímpicos solamente podemos mencionar dos. Uno, ahora con Diego del Real Nacional en México y haciendo una revisión años atrás a Ángela Ducó de Chile, esta muchacha que llegó a ubicarse en el top ocho, diciendo que Ángela Ducó estuvo haciendo campamentos en Cuba al parejo de varios muchachos del programa de Olimpiada Nacional en México, entrenando en La Habana con sus respectivos coaches y en la zona de Habana del Este. De ese campamento podemos decir que Ducó fue una de las exponentes más importantes a nivel latinoamericano. Lo curioso es que hay equipos o hay delegaciones que se fueron en blanco. Estábamos revisando hace unos días el caso de Bolivia, el caso de Chile, que tampoco destaque después de haber, pese a haber ganado la Copa América en los Juegos Olímpicos y no tuvo no tuvo medallas y tenían grandes favoritos en el voleibol de playa como los primos de Imar. Estaba el caso de, bueno, ya se menciona el de Bolivia, el de Uruguay, el de Paraguay. Fueron como varias naciones del cono sur que no lograron meterse a la contienda por el podio, tal y como sucedió con Argentina, como sucedió con Colombia, con Venezuela, que nada más cosechó unas cuantas medallas. Y en el caso de Colombia, Colombia hay que aplaudirle porque ha sido el país que ha tenido el crecimiento más amplio a nivel latinoamericano en los últimos 10 años desde que lanzaron e hicieron público su programa de alto rendimiento en el marco de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Cartagena, de Indias 2006. Ahí ellos iniciaron con ese proyecto que era priorizar deportes como el ciclismo, priorizar también otros deportes como el boxeo, también algunos de contacto y ahora el caso del atletismo, aprovechando el somatotipo que tienen los atletas de la zona de la costa, dígase Barranquilla, dígase Cartagena, dígase Bucaramanga, donde hay atletas con rasgos parecidos a los afroamericanos o parecidos a los afrocaribeños y que son con los que se ha estado trabajando dentro del deporte colombiano. Y esto comenzó a verse desde, bueno, no solamente desde Cartagena, ya en Mayagüez 2010, también en Veracruz 2014 en el ciclo centroamericano y desde un año atrás en Toronto se empezó a ver ese despegue que ha tenido el deporte colombiano. Entonces hay que hacer una lectura y hay que ver, mira cómo está trabajando Colombia, el potencial que están tratando ellos de explotar y esa es una de las impresiones gratas que me deja Río de Janeiro 2016. Así es Arturo, Brasil también apenas, apenas pudo superar a este, pues un mejor registro, ¿no? Arturo te saluda Luis Omar Morales. Si nos puedes hablar un poquito acerca del voleibol, ¿no? Una de tus especialidades. ¿Cómo viste la participación de México, tomando en cuenta que, bueno, regresan a unos Juegos Olímpicos después de prácticamente 40 años? En México 68 fue por, debido a que eran anfitriones, ahora sí se consigue su calificación. Y si nos puedes también hablar un poquito de acerca de este cambio generacional que vive la selección, ¿no? Salen jugadores de experiencia, uno de ellos, es el originario de aquí de León, Jorge Quiñones, y ahora viene una nueva generación, ¿no? Sí, Jorge Quiñones y también el caso de Carlos Guerra, que es reincorporarse para formar parte de este proceso. Que pues el proceso comienza, ¿no? Desde lo que muchos llamamos lo que fue el milagro de Edmonton en Canadá, cuando le ganan a Puerto Rico, porque Puerto Rico ya estaba, tenía el partido en la bolsa, solo necesitaba ganar en tres sets y México se mete a la pelea y se define este encuentro en cinco sets y queda en México con el, con el, con el boleto. Bueno, con medio boleto porque después juegan el repechaje en el gimnasio Juan de la Barrera, donde nada más pues igual ganando una combinación de sets después de haber enfrentado a Túnez, lo que meterse a los Juegos, a los Juegos Olímpicos. Lo aplausible, lo que podemos aplaudir de México en su primer partido porque se preveía desde el inicio que iba a ser una participación sumamente difícil en los Juegos Olímpicos para México, considerando que iban a estar enfrentándose a equipos como Francia, Estados Unidos, Brasil, etcétera, Canadá. En el caso del juego contra, el primer juego contra Brasil, se le gana un set a Brasil en Maracanasiño. Algo que es digno de resaltar, aunque qué fue lo que le faltó al equipo mexicano, yo creo que más un poquito la preparación física, el trabajo físico, eso es fundamental, ¿no? Para poderle aguantar a un equipo con un tempo, con un ritmo, con una fuerza, como el caso brasileño, y haber dado una muy buena contienda. Sobre todo se vio el trabajo de los jugadores más experimentados, como diríamos ahí un caso de guerra, alentando al equipo, sacando toda esa experiencia acumulada a través de los años en Europa, y sobre todo el trabajo, el apoyo táctico de Iván Contreras, ¿no? Para la plantilla encabezada por el profesor Jorge Azaí. Yo creo que ahí fue algo de los aspectos positivos. Obviamente empezamos a ver de que lo que se tiene que trabajar mucho con el aspecto de preparación. La preparación física es fundamental. Muchos equipos es lo que te exigen. Hay que tener un buen plan de trabajo en el gimnasio, un buen plan de trabajo de acondicionamiento. Esa es la lección que te deja. Ahora viene una nueva generación, y qué bueno que mencionas esto, y aprovechando que estamos al aire para invitar a la gente, como saben ya, Guanajuato Capital va a albergar a partir de la semana entrante el campeonato, la Copa Panamericana de categoría sub-23. ¿Por qué es importante la categoría sub-23? Porque aquí es donde vienen las nuevas generaciones de jugadores, y generalmente ahí es donde se da el paso de lo que es la transición, cuando vienen los juveniles ya a ascender al primer equipo. Hay países como el caso de Argentina, que combina su talento sub-23 y su talento de selecciones menores con su talento mayor. Y hay que también resaltar con Argentina lo que sucedió, que también fue, era, para mi gusto, antes de los Juegos Olímpicos, era, yo lo veía como el caballo negro. ¿Por qué lo veía como el caballo negro? Porque, pues, tenían a uno de los, tienen a uno de los mejores entrenadores, como es el caso de Julio Velasco, venían de ser los campeones de Toronto 2015, aunque aquí vale la pena mencionar que en 2015, en Toronto, Argentina juega con su primer equipo, Brasil juega con un equipo alterno, no era, no era el equipo principal, y es con el que se llevan ellos el 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 primer lugar, y Estados Unidos traía a su selección universitaria, pero traía una selección de extraordinario nivel con jugadores que quizá ya estaremos viendo en las próximas ligas mundiales, como el caso de Sácar y la cabera, que es uno de los mejores rematadores en las categorías, en ese tiempo todavía siendo el universitario, pero también es interesante todo el aspecto generacional que se viene dando con diferentes atletas en las diferentes selecciones de, en las diferentes selecciones a nivel mayor, a nivel olímpico, hubo equipos que no pudieron conseguir la clasificación en el femenil, como el caso de República Dominicana, a pesar de que traía un extraordinario nivel, pero ellos se van a la contienda por el repechaje mundial en Japón, que fue una de las participaciones más difíciles que se pueden tener siempre que vas a buscar el pase a todos los olímpicos, ya sea a través de zona, ¿por qué? Porque pues estás en una zona donde siempre están equipos fuertes como Estados Unidos, tal vez una Canadá que no ha tenido los resultados que se han esperado, pero que siempre es un rival de mucha fuerza, es un rival de mucha altura, Dominicana, Cuba, por la tradición, son todos esos factores que tienen que ver, que son los que tienen que ver dentro de un proceso proolímpico. Bueno, es el mundo competitivo del voleibol, ¿no Arturo? Es algo que el voleibol tiene de manera muy particular, es una gran competitividad, a veces no existen los imbatibles, se nos termina el tiempo Arturo, pero sin duda yo creo que vamos a estar en contacto porque el voleibol mexicano parece que tiene un relanzamiento. Sí, claro que sí, pues nos vamos a ver la siguiente semana, los invitamos a que nos acompañen. Por supuesto. Donde se va a llevar a cabo del 3 al 11 de septiembre el Campeonato Panamericano Sub-23, donde van a estar obviamente México, van a venir otros países, parece que Brasil, República Dominicana, Argentina, va a venir, va a haber un muy buen nivel ahí en la capital para que ustedes puedan seguir de cerca este torneo que llega a su tercera ocasión, después de que inició en 2012 en Canadá, luego se llevó a cabo en 2014 en Cuba y ahora viene a México. Perfecto Arturo, pues te agradezco muchísimo esta colaboración, esta visión, pues mucho más global de lo que sucede en el deporte y lo que sucedió en los Juegos Olímpicos de Río. Te agradezco muchísimo Manu, muchas gracias. Gracias a ustedes y saludos desde la frontera hasta el Bajío. Gracias Arturo Cuo, él es periodista deportivo, analista, como lo hemos visto, y pues vamos, realmente un conocedor muy amplio del vólibol a nivel mundial. Así es, y que desarrolló un buen análisis de lo que le tocó a México, se sabía que iba a ser muy complicado, se obtuvo un buen resultado tomando en cuenta estos factores y bueno, pues ahora lo que sigue, ver este cambio generacional a partir de justamente ahorita en la primera semana de septiembre se va a desarrollar este torneo aquí en Guanajuato y que bueno, aquí podremos ver tal vez a los, algunos de los voleibolistas que puedan buscar ese paseo a Tokio 2020. Así es, pues bueno, esta fue la dinámica con los periodistas deportivos, hay información de último momento. Sí, y nada más de último momento, bueno, pues ya lo que tantos aficionados pedían a gritos, el cese de Luis Fernando Tena hace unos instantes, la directiva del Club León lo hizo oficial, agradecen la labor del profesor Luis Fernando Tena que bueno, pues los resultados no le acompañaron, ahora en este momento está ubicado en el último lugar de la tabla general con solamente un triunfo y un empate en siete partidos, cuatro unidades de 21 posibles en este último partido contra Santos, bueno, pues dos expulsados, Ignacio González se lesiona, infinidad de lesionados que ha tenido el equipo y que simple y sencillamente no caminó al mando de Luis Fernando Tena, a pesar de su cartel, venía justamente hace cuatro años, fue el técnico que comandó la selección mexicana en el orden Londres 2012, ahora con León, pues no vio la suya y hoy 29 de agosto, bueno, pues el Club León hace oficial su salida, hay que recordar que la siguiente semana no hay liga, es fecha FIFA, el siguiente fin de semana, así que León tendrá la oportunidad, bueno, de inmediato buscar un técnico, de gustarse y bueno, tendrá esas 15 días de trabajo para regresar y el próximo sábado 10, 11 de septiembre, ahorita se nos escapa el día exacto, pero el 10 o 11 de septiembre enfrentará el Atlas aquí como local, así que bueno, pues ahí veremos al nuevo técnico de los Esmeraldas de León. Bueno, estar pendientes. Así es, y bueno, pues ahí está esta noticia que insisto, hace unos instantes acaba de dar a conocer el Club León, el CC Luis Fernando Tena y bueno, pues próximamente, seguramente el día de mañana podremos estar conociendo al nuevo técnico de los Esmeraldas de León. Y bueno, pues con esto cerramos el programa del día de hoy aquí en Zona Franca, en la revista de La Una, con esta dinámica y bueno, pues le agradecemos su atención, por supuesto, gracias Javier también por acompañarme el día de hoy aquí en la Zona de Juego, le agradecemos su presencia también, por supuesto, al público televidente el día de hoy y nos vemos el día de mañana aquí en la revista de La Una.